¡Ahí va! ¡Happy Birthday to you Mia! ¡Happy Birthday to you Mia! ¡Ay Dios mío! ¡Happy Birthday to Mia! ¡Happy Birthday to you! ¡Dale por aquí nomás! ¡She turns 4 years old! ¡Este cabrón la vale madre es! ¡Qué guapo! Ok, I give it to Mia. ¡Cállate, blow it up! ¡Ay! ¡Qué guapo! ¡American Bullet aquí nomás! ¡Mía Luna! ¡Cállate! Ok, give Mr. Piggy, give Mr. Piggy a slice. ¡Que guapo! ¡Mía! E it's her birthday. Right there, Birthday Girl. She turns 4 years old, she's a virgin. ¡Que guapo! ¡Que guapo! Ok, give Mr. Piggy, Mr. Piggy, give the first slice. Because this is Mr. Piggy! Ay, es la comida Ay la mierda, comes over Get over here Come on Come on Get over here ¡Ey, Mr. Piggy! ¡Don't give a fuck! ¡Ey, Mr. Piggy! ¡Don't give a fuck! ¡That's not even your birthday! ¡Mr. Piggy! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, Dios mío! Ok, but anyways. Ok, Mr. Piggy. Get over here. Mr. Piggy. I got it now, Mr. Piggy. ¡Ay, Dios mío! Ok, ahí está. They're doing another cake to pick them up. Oh, shit. ¡Ah, no, Mr. Piggy! ¡Ay, Dios mío, Mr. Piggy! ¡Cálmate, Mr. Piggy! ¡Ay, mi pinche Frenchie! ¡Ey, ese güey no una con potencias, eh! ¡Ey, ese güey sí come, no! That's why we call him Mr. Piggy. ¡Pero calmalo, güey! ¡Calmalo! ¡Ahorita vamos para un paracito! ¡Ah, cálmese, güey! Estamos en la cinta del coca del coca del coca del coca del coca del coca del coca. Quiero mandarles al duro. Saludos al encotado de Puerto de Guanajuato. Quieros más. Santana del California, en Chubita del coca. Ok, ya, muy bien. Ok. Dale, Mr. Piggy. Ya, porque se come el güey. A mí guarda un pedacito en él. A mí me dañe a Mr. Piggy. Mr. Piggy. A mí me dañe a Mr. Piggy. Dale, dale todo el pedazo. I'll have to burn to me out. Rígale, cabrón, rígale. You can, actually. That'll do. Are you ready, Mr. Piggy? Okay, Mr. Piggy. That's pretty good, isn't it? For the first time, it's the birthday girl. Birthday girl? This is for the birthday girl? Yes, probably. Birthday girl. How's your birthday? Four years old, huh? Four years old. Four years old. This is a white birthday. This one? This one? Look, how many of you are going to come here? Do you not give a fuck? Do you not give a fuck? You just tired her off. I know. What is that? We got it. We got it. We got it. We got it for last minute. Look, baby. The baby. It's got a little baby. Fresh, right? Yeah, it's got a little baby. Yeah, it's got a little baby. He'll be there like that. Here you go, fuck. I tell Frenchy. Mm-hmm. Eh, son perros, no stingadera. Hey, the fuck, yo. The man's a little baby. Hey, hey. The guy's a little baby. Hey. Mr. Piggy. Hey, the guy's a little baby. I think it's a little baby. Póngase arriba Ok, Mr. Peggy, toma Príncipe Déjalo, déjalo a tu cama Ay, Dios mío Ay, disfruta de limpia No tiene cola No tiene cola, güey No tiene cola, güey, todo eso pasa Es perdido Es perdido, cabrón Amorraza Alojame con la Birthday Girl Amorraza